Eh, esto que estás viendo aquí es mi track record, de verdad, desde el día 15 de noviembre de 2021, dos semanas y media fantásticas de trading, he vuelto a usar una estrategia muy sencilla y eficaz que me ha permitido sumar 1113,65 dólares y esto no me lo estoy inventando, además de verlo aquí, nos puedes ver todos los días aquí en YouTube en directo de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Te voy a explicar qué estrategia ha usado con las jugadas de verdad que hicimos en directo. Muchas veces estamos buscando la estrategia perfecta, cuando eso realmente no existe, no existe ninguna estrategia mágica que te haga rentable como trader, si no todo el mundo sería rico. Hay muchas estrategias que tienen sentido, que tienen un buen fundamento teórico y que funcionan en un alto porcentaje de ocasiones, pero no siempre. En cualquier caso, es el trader quien con su paciencia, con su disciplina y su madurez como trader es capaz de hacer que una estrategia sea rentable para él. Yo he vuelto a mis inicios. Esta es la estrategia que he usado para sumar durante estas dos últimas semanas. Una estrategia que me ha permitido poner la cuenta en positivo y volver a vivir uno, si no el mejor, momento de mi trading. La estrategia es muy sencilla. Es una estrategia de breaks a niveles de precios cargados en el level 2. Repito, es una estrategia muy sencilla que solamente tienes que entrenar. Entrenar tu cabeza y tu vista a que se acostumbra a leer el level 2 y el task. Vamos a ver un ejemplo con una de las operaciones que hicimos en directo con Futu. En esta ocasión Futu estaba aproximándose al 37.00. En esta ocasión no estaba estrechando y consolidando porque ya venía desde arriba, era la cuarta vela y ya estaba extendida. Pero esta figura de parábola es una figura de continuación bajista y la aprovechamos. Luego veremos otros estrechamientos y consolidaciones fantásticos que vimos en directo. Vamos a ver la operación. Fijaros en el level 2. Como aquí de repente al 37.00 se cargan algunos de estos i100 con un size superior al habitual. ¿Y qué hago? Simplemente esperar que aparezca esa presión aquí en 37.00 porque eso muestra un soporte aquí y espero a que se consuma. ¿Qué pasa si se consume la presión compradora? Pues que el soporte es posible que sea perforado con fuerza. Los soportes están para que rebote el precio o para que sean perforados. Si aparece presión significativa en el level 2, en el bit y esperamos a que se consuma, acompañada de un buen volumen como veremos, se producirá un breakdown, una rotura de ese nivel de precio a la baja y ahí tendremos la jugada. Vamos a verlo. Y aquí veis justo cuando aparece el 37.00 con una presión significativamente superior. No, pero sí aparecía un poquito más de presión. Y ahora vamos a ver cómo aparece un poco más al 37.00 y algunos i100. Fijaos como yo me estoy esperando, estoy esperando, no he ejecutado la operación todavía, hasta que este 37 u otro i100 que aparezca, que quizá aparezca ahora, se ancle en primera posición del bit y empiece a consumir. Cuando empiece a consumir veremos que el size empieza a disminuir, se imprime en el TAS y hace el break. ¿Veis? Espero, espero, espero. ¿Veis? La presión. GMNI, un size de 40, esto está dividido entre 100, son 4.000 sales y arca 50 por 100, 5.000 sales. ¿Qué hago? Me espero, me espero hasta que empiece a consumir y le meto la operación. ¿Veis? Empieza a consumir, empieza a consumir, empieza a consumir y lo rompe. ¿Veis cómo ha hecho el break? Ahí tenéis 10 céntimos de break y ojo que la operación continúa. Esta operación fue una operación, creo que recordad que de objetivo, llegó a dar 180 dólares aproximadamente. Esto es un breakdown, esto es una rotura de nivel de precio a la baja acompañada de presión compradora. Y esto que te estoy contando, no lo entiendes, te sugiero que hagas nuestro curso de trading gratuito, que tienes justo aquí debajo en la descripción del vídeo y por supuesto en nuestra página web trading0.com. Ahí explicamos qué son los estrechamientos, consolidaciones como los que vamos a ver ahora y qué es la presión compradora y la presión vendedora y qué importantes son para roturas de niveles de precio a la baja en el caso de la presión compradora, que esto a lo mejor no lo encaja bien y por qué cuando existe presión vendedora se producen roturas de precio al alza. Vamos a ver otra operación. Short en L, C y D al punto 40. Fijaos cómo vuelve a ser la misma figura. Una parábola, una figura de continuación bajista si rompe el mínimo de la sesión. En este caso lo tenía en 40.00 y fijaros cómo aparece esta presión compradora aquí en 40.00. Una presión significativamente superior a la habitual. Os dais cuenta que la presión habitual en otros precios de otros I-100 es 7, 5, 1, 6. Recordad que esto está dividido entre 100. Y de repente, ¿qué ocurrió? Que en 40.00 apareció una presión en un I-100 de 696. Estos son 69.600 sales. En BAT apareció uno de 5. En el I-100 de Nasdaq aparecieron 1.207. Un disparate. En ARCA apareció 265, que serían 26.500 sales. ¿Veis esta gran presión? Bueno, pues ¿qué va a pasar ahora? Pues esto significa que en 40.00 hay un soporte. Hay un soporte. ¿Y el precio qué puede hacer? Pues normalmente lo que hace el precio de los soportes es rebotar, ¿verdad? Bueno, pues no. Si ese soporte viene acompañado de una fuerte presión compradora, lo que tenemos que hacer es esperar. Simplemente esperar a que esta presión se consuma. Porque si esta presión se consume, querrá decir que los compradores han ganado la batalla. Un comprador quiere comprar barato. Y si esta presión se consume, quiere decir que los vendedores están entregando las acciones a los compradores a ese precio. Es decir, los vendedores están vendiendo ante la presión compradora. Por lo tanto, los compradores que quieren comprar barato ganan la negociación y el precio se viene abajo. Una estrategia sencilla y vamos a ver claramente en esta operación de LCID que bien funcionó. Vamos a ver cómo se consume esta presión en 40.00 y cómo hace el break. En este caso, perforando el soporte. Vamos allá. Fijaos cómo la consume. ¿Veis? ¿Veis? Quiero que miréis aquí en el size y miréis cómo estos números cada vez son más pequeños. Y se está imprimiendo en el TAS, en el Time and Sales, que es esta ventana de aquí. Y vais a ver cómo cuando esta presión llega a cero, a casi cero, se produce un bonito break dando un movimiento realmente espectacular. Fijaos cómo se consume la presión. Fijaos, fijaos, fijaos. Hay que esperar. Aquí simplemente hay que esperar, esperar, esperar a que estos números tiendan a cero. Estén muy cerca del cero. Fijaos cómo rechazan. Imprime ese 40.00. No llega a romperlo. Hace un pequeño bullback a 3, 4 céntimos. Está en 40.01. Y ojo, cuidado, porque es ahora, en los próximos segundos, cuando vuelve a atacar el 40.00. Vuelven a imprimir todas esas shares en 40.00. Y finalmente hace el break. Fijaos, vamos a ver esta operación porque es de libro. Es fantástica y refleja claramente qué bien funciona esta estrategia. Una estrategia muy sencilla que tienes que saber ejecutar. Es así de fácil. Ahora, eso sí, depende de ti ejecutarla bien o no. Mirad cómo vuelve a aparecer la presión. Mirad, 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 mirad cómo va. Ahí está. ¿Veis el TAS con mi primo? Ahí va, ahí va. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que está a punto de romperlo. Mirad todo lo que he imprimido ya. Ojo, 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 ojo. ¿Qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Ojo, todavía yo no entré en manual. Ojo, cuidado que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Veis cómo ha bajado toda la presión? Lo hizo. Pero es que mirad qué break ha hecho. Mirad qué movimiento tan bonito está haciendo. Mirad qué movimiento tan espectacular de 20 céntimos que va a dar. Este break llegó a dar un dólar de recorrido. Mirad qué bonito break. ¿Veis? Consume toda la presión. Cuando consume toda la presión, ese soporte es perforado con fuerza y con, de una forma explosiva. Mirad qué vela. Pero es que mirad, en el 80 aparece de nuevo presión. Y ojo, que la consume, la consume, la consume, la consume. Y break. Lo va a hacer en 3. Ahí está. Lo hizo en 77. Ahora 76 en el bit. Mirad qué bonito movimiento. Una operación de libro usando una estrategia de break muy sencilla. Solo tienes que ver acciones y esperar a que aparezca esa presión compradora, en este caso, para hacer un break a la baja. Increíble operación que muchos de vosotros pudisteis seguir en directo con la que hicisteis bonitas ganancias. ¿Queréis ver otra operación usando la misma estrategia en corto? Pues fijaros, una acción, reta. Una acción que operamos y a la que le sacamos 120 dólares. Y aquí estuvimos a punto de volver a operarla. Digo a punto porque llegué justo en el momento en el que Iza iba a hacer el break al 31.00. Preparé la posición para entrar con una orden límite manual y no me dio tiempo. No fui rápido. Fijaros qué bonita operación. Retta, estrechando y consolidando. Aquí no aparece esa figura de parábola. Esto es un estrechamiento y consolidación al 31.00. Vamos a ver en el BID cómo de repente empieza a aparecer presión y cómo yo espero a que esa presión se consuma. Y ojo porque esta jugada es espectacular. Ahí va, ojo cuidado, ahí va reta. Yo la estoy viendo y digo, ojo porque se acerca al 31.00. Vamos a esperar porque ahora mismo aquí nos aparece una presión significativamente superior a la habitual. 2, 1, 2. ¿Veis el 31 que aparece un 16? Ojo cuidado. Que ahí aparece ya el 31. Mirad cómo se carga el 31.00. Con una Shares, un size significativamente superior. Sí, no es tan exagerado como en la operación anterior en Futu, pero fijaros cómo aparece un size de 31.00 de 6.00 en Nasdaq 100.00 y en YETX. Vamos a ver qué pasa cuando lo consume. Ojo porque ahí va. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? Os lo voy a poner otra vez. Mirad. Aparece la presión. Una presión significativamente superior. 45, 8 y 16.00. Se empieza a consumir esa presión compradora. Se imprime en el TAS y esperamos. Yo estaba preparado con la orden al 3095 limit con 200 Shares. Y ojo porque mirad lo que pasa. Ojo que empieza a imprimir en el TAS. Fijaos qué bonito era. Qué bonito fue la operación. Muchos de vosotros también la cogisteis y la aprovechasteis. Fantástica. Mirad. Ahí vuelve a atacar el 31 con esta presión compradora en el BID. ¿Y qué pasa cuando se consume toda esa presión? Pues que ese soporte que hay en 31.00 es perforado de una forma explosiva. Mirad qué break tan bonito. Ahí va el 31.00. Consume, consume. Empieza a consumir. Se empieza a imprimir en el TAS. Ahí va, ahí va, ahí va. Ojo. El momento de la entrada era ahí. Te la acabé de entrar ahí. Mirad. Ya veréis. Mirad qué volumen tan bonito. Eso quiere decir que está imprimiendo. Mirad cómo baja el size. Va bajando, va bajando. Ahí está. Y ojo que ahora va a hacer el break. Ojo y no os perdáis el break. Porque es realmente espectacular. Ahí va ese 31.00 short. Lo vuelven a atacar. Vuelve a imprimir algo del size. Precios intermedios. Los precios blancos del TAS son precios intermedios. Y vais a ver qué increíble break. Uno de los mejores break que he visto yo en mi experiencia como trader. Fijaros cómo está aguantando el 31.00. Aguanta un poco. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Ahí sigue el size. Ojo, cuidado. Que empieza a imprimir de nuevo. Lo vuelven a atacar. Ojo, mirad qué volumen tan bonito hizo en la vela anterior. Vamos a esperar unos segundos. Ahí va a atacar de nuevo el 31.00 con 17.00. Va bajando la presión. Se va imprimiendo ese 31.00. Ojo, cuidado. Ahí va de nuevo el 31.00. 31.02. Y ya parece que la han quitado. Pero no. Todavía queda un poco. Y ahora vamos a ver cuándo aparezca de nuevo la presión. Cómo se imprime. De una forma rápida. Y hace un break fantástico. Esto hay que esperarlo. Yo estaba mirando fijamente el level 2 y el task. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ojo, cuidado. Que empieza a imprimir. 32. Ahí está. Ahí tenía que haber entrado. Mirad qué break de 50 céntimos. Mirad qué pedazo de break. Y yo me lamentaba porque me pasó por encima. Dios, claro. No pude entrar. Era una operación para haber hecho objetivo. Increíble break. Y esto lo hacemos con una estrategia. Ese es tu fallo. Que pruebas una estrategia no te funciona y a la semana siguiente pruebas otra. No. Usa una estrategia. Una o dos estrategias. Estrategias para distintos escenarios de mercado. Pero usa siempre las mismas. Y eres tú como trader que tiene que trabajar esas estrategias. Yo estoy usando ahora esta estrategia de breaks con paciencia. Esperando esa presión compradora para short o vendedora para largos. Y esperando el momento preciso. Porque somos francotiradores. Tenemos que hacer operaciones quirúrgicas. Y esto es una operación quirúrgica. Usando una estrategia sencilla de breaks. Todo esto lo tienes explicado en nuestro curso de trading gratuito en tradingcero.com. Y ojo también en los directos que hacemos todos los días. De 9 a 11 de la mañana hora local de Nueva York. Aquí en YouTube. No te olvides del reto para traders. Es una oportunidad fantástica para que pueda ganar una cuenta fondeada. Participar es gratis. Solamente lo puedes hacer una vez por persona. Y tienes la info también justo aquí debajo en la descripción del vídeo. Mirad que bonito break. Todavía me lamentaba porque no lo pillé. Faltaron. No lo pillé por 2 segundos. Muchos de vosotros sí lo hicisteis y me alegré un montón. Traders. Espero que os haya gustado esta estrategia. Esta estrategia sencilla y efectiva. Ahora eso sí. Para mí y para muchos de vosotros. Para ti lo va a ser. Depende de lo que seas capaz de trabajarla. Y de tu madurez como trader. Te lo puedo asegurar. Un abrazo muy fuerte traders. ¡Chao!